¿Qué tal gente? Antes de comenzar el vídeo, como siempre, darle las gracias, en este caso, de nuevo a Gustavo, como hicimos en el vídeo anterior, por esos dos dólares. Muchas gracias, tío, de verdad, por el apoyo, lo dicho. Seguramente estos dos dólares generen más que el vídeo propio en sí, en YouTube, pero bueno. Así que nada, muchas gracias y bueno, os dejo de fondo con una partidita con Fenrir, el nuevo agente que lo hemos estado probando en el test server. Serán pues rondas cortadas, por así decirlo, las mejores, para que veáis un poco el mapa y el agente. Así que os dejo con ello. Ya se puede saltar, ¿no? Bueno, se puede seguir haciendo respawns. Muerto. Qué pereza, tío, haciendo respawns. Bueno, hay que probarlos, ¿no? Pero... Me ha dejado hecho mierda. ¿Te haces daño saltando la cara, boya? Diría que dos o tres de vida. A ver, esto... Ahí, está cerrado. Ah, han cerrado todas. Por aquí no puedo saltar, ¿eh? Por ahí. No puedo, ¿eh? No, la de amarillas. Ah, la de amarillas. Es bueno. A ver, ¿esto cómo se ve? Pues mal, es lo que me ha pasado. A ver, quiero verlo, quiero probarlo. Hostia, yo creo que era menos bajito esto. Y se ha rompido un tiro, ¿no? Supongo. Vale. Y ya veo. ¡Ok! Mira, el nuevo. Anda, que me pueden venir por detrás. Hostia. ¡Hostia! No soy una mierda, tú. ¿Pero lo tiene que activar él o se activa solo? Si está activado, se activa solo. Hostia, tú. Más peligroso que una melusi, ¿eh? Porque se pueden esconder mejor que una melusi. Joder, lo que dura, tú. ¡Mamma mía, eso! Si te lo comes, se tienen que echar para atrás. Hasta que se te quite. Mira, 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 mira. Tarda la vida en quitárselo, ¿eh? Mira, mira todo lo que tarda. Hostia, está muy fuerte, tú. Eso y no sabes el mapa. Pero bueno, es bastante intuitivo. Se aprende muy rápido. No, 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 no. ¿Se podrá hacer eso? Claro, es que tú entras aquí y qué. Por cierto, este punto se juega muy bien con paredes abiertas, ¿eh? Bueno. ¿Me estás poniendo ya a tryhard, Kandek? No, no, yo eso lo digo, porque hemos estado jugando así antes y se juega muy bien con paredes abiertas. En plan, jugando desde el exterior. Estoy pensando... Es que la movida es que este mapa no me lo sé para estar poniendo trampas. Yo, por ejemplo, abro esta mierda, lo incrusto ahí y no entra. No, 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 no. Vale. Ya estamos con el puto mismo... Joder hay uno Injured, estamos con el puto mismo problema, esto es una cagada de Rainbow. ¿Quién es Injured? ¿Me está muerto? ¿Me está muerto? ¿Me está muerto? ¿Tiene una escopeta? Madre, me interroga Sam. Está muy fuerte este pibe. Mira, tú subes y aquí haces así, haces asá. Y cuando suba las escaleras de mano, que es la única forma de subir aquí parece ser. ¿Ves? Tú te pones aquí y cuando suban las escaleras de mano, los matas. Es fácil. A ver. ¿Se podrá seguir haciendo este respawn? Qué coña, ¿no? Y estas bombas siguen siendo de abajo arriba. Yo pongo esto aquí y lo activo. Joder, ¿cuántas cámaras hay tú? Ahora hay una cámara aquí fuera, nueva. Ah, está bien. Vale. ¿Y se paga dónde está? Claro, es que encima te avisa de que se activa. Mira, está el aviso aquí. Es que vaya canteo. ¿Cómo? ¿Cómo lo activo? Tengo que desactivar la anterior. ¿Cómo lo activo? Tengo que desactivar la anterior. Ah, vale, tío. Vaya personaje va roto, tú. Me gusta porque es como Melusi pero guay. Esa radio lo van a romper fácil pero... No sé, ¿Visa stairs eso es? Abajo. Vale, punto. Vale, ya no sé dónde está. No. Joder, ¿ves lo de que sea el puto mismo botón? Claro, y es que esto ahora me avisan de por dónde va a venir el tío. Es que está muy fuerte. Porque a la Melusi aún te tienes que acordar cuál es, pero es que esto te avisa a través de la pared de cuál es. Entonces yo espero, y ahora cuando se ponga una en roja, encima le piqueo y tengo la ventaja porque él no ve. Ya viene por aquí, creo. Una altura, ¿no? Eso está loco. ¿Y por dónde más? Ah, mira por aquí. Ya no. Muerto el bandi. Hostia, Grimar hasta majete, ¿eh? Eso sí, al menos la iluminación un poco mejor que antes. Sí, eso sí. Pues lo que duran ahora las abejas, tú. Y han cambiado la opción de cómo coger el defu, ¿no? La zona de oficina sí que me está a gusto. Pues el garaje está guapo, ¿eh? Ay, no sabía que ahí había una puerta. Ya que ahora esto se puede... Uh, pues nada. Le han pegado de wallbang. ¿Qué? ¿Qué? Dime. Voy ya, Ben. Eh, vale. Buah, chaval, qué peligro esta posse, ¿eh? Vale, tío. Ahora no hay un gadget de nuevo. Hay uno a la derecha y a la izquierda. Es que no veo nada con el humo. No hay gadget del nuevo, por aquí. No. No se ha puesto, tío. No hay gadget del nuevo, por aquí. No se ha puesto, tío. Tío. No, 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 no se ha puesto nada con el culo. No se ha puesto nada con el culo. No se ha puesto nada con el culo, etc. Mira donde estaba el gadget, anda que se puede colocar arriba también, un poco roto ¿no? Tampoco dice, joder, no veo nada tío. Naturalmente es como una merusi eso, pero mejor. Y la DOC ahora gana hacks cada vez que... ¿Por qué no te ha matado? Que susto me ha dado, yo no sé. A uno de vida me he quedado. Digo, ¿qué ha pasado? No sabía que era sólido. ¡Suscríbete al canal!